día litúrgico viernes 18 de diciembre de 2020 feria privilegiada de adviento lectura del santo evangelio según san mateo la generación de jesucristo fue de esta manera su madre maría estaba desposada con jose y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró en cinta por obra del espíritu santo su marido jose como era justo y no quería ponerla en evidencia resolvió repudiarla en secreto así lo tenía planeado cuando el ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas tomar contigo a maría tu mujer porque lo engendrado en ella es del espíritu santo dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del señor por medio del profeta ved que la virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán por nombre en manuel que traducido significa dios con nosotros despertado jose del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y tomó consigo a su mujer palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús jose hijo de david no temas tomar contigo a maría tu mujer reflexión hoy la liturgia de la palabra nos invita a considerar el maravilloso ejemplo de san jose él fue extraordinariamente sacrificado y delicado con su prometida maría no hay duda de que ambos eran personas excelentes enamorados entre ellos como ninguna otra pareja pero a la vez hay que reconocer que el altísimo quiso que su amor esponsalicio pasara por circunstancias muy exigentes ha escrito el papa san juan pablo segundo que el cristianismo es la sorpresa de un dios que se ha puesto de parte de su criatura de hecho ha sido él quien ha tomado la iniciativa para venir a este mundo no ha esperado a que hiciésemos méritos con todo él propone su iniciativa no le impone casi diríamos nos pide permiso a santa maría se le propuso no se le impuso la vocación de madre de dios el que había tenido el poder de crearlo todo a partir de la nada se negó a rehacer lo que había sido profanado si no concurría maría san anselmo pero dios no solamente nos pide permiso sino también contribución con sus planes y contribución heroica y así fue en el caso de maría y josé en concreto el niño jesús necesitó unos padres más aún necesitó el heroísmo de sus padres que tuvieron que esforzarse mucho para defender la vida del pequeño redentor lo que es muy bonito es que maría reveló muy pocos detalles de su alumbramiento un hecho tan emblemático es relatado con sólo dos versículos lucas capítulo 2 versículo 6 al 7 en cambio fue más explícita al hablar de la delicadeza que su esposo josé tuvo con ella el hecho fue que antes de empezar a estar juntos ella se encontró en cinta por obra del espíritu santo mateo 1 19 y por no correr el riesgo de infamarla jose hubiera preferido desaparecer discretamente y renunciar a su amor circunstancia que le desfavorecía socialmente así antes de que hubiese sido promulgada la ley de la caridad san josé ya la practicó maría y el trato justo con ella fue su ley